Gracias Sergio, muy buenas tardes con todos. Agradecer al Departamento de Asesoría y Capacitación, al exportador por la invitación. Como bien precisaba Sergio, mi nombre es Estefanito Balino Párraga, yo soy especialista del Departamento de Comercio Sostenible de PROM Perú, de formación profesional, soy ingeniera ahora industrial y cuento con especializaciones tanto en comercio internacional, ahora exportación y también en desarrollo sostenible. Actualmente estoy a cargo de dos grandes proyectos sostenibles al interior del departamento, uno de ellos es el monitoreo a nivel nacional de la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú y también del programa para mujeres empresarias líderes que recuerdo que más o menos dos semanas atrás estuvimos aquí presentes conversando un poco sobre la importancia de la equidad de género y el tema que nos reúne el día de hoy es precisamente el otro proyecto que manejo, que es el comercio justo, que viene a ser una alternativa que va a generar oportunidades en distintos sectores. Ahora, a fin de poder mantener la conectividad a lo largo de toda la sesión, voy a deshabilitar mi cámara para que no hayan interferencias en la conexión de red. Para comenzar vamos a dar una mirada a cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy. El primero de ellos es explicarles un poco de desarrollo sostenible, que probablemente muchos de ustedes ya tengan muy claro el concepto, si han estado participando en las jornadas de sostenibilidad llevadas a cabo en fechas anteriores, podrían haber conocido un poco más de esta nueva, más que tendencia, este nuevo estilo de vida, este tipo de comercio alternativo al convencional. Vamos a ahondar un poco más en ese concepto, luego hablaremos la importancia de la sostenibilidad y cómo está impactando en el mercado internacional. Luego veremos por qué comercio justo, por qué una organización, ya sea una empresa, alguna asociación o alguna cooperativa debería apostar por este tipo de comercio y ya luego veremos un poco más a fondo el concepto del comercio justo como tal, cuáles son sus principios y cuáles son las certificaciones que actualmente existen en el mercado. Para finalmente aterrizar en la certificación que manejamos en PROM Perú, que es la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú. Ahora, como les había comentado como primer punto del contenido que veremos el día de hoy, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué entendemos por desarrollo y por comercio sostenible? Tal vez estos dos conceptos los tenemos muy en mente, recientemente está siendo incluso mucho más abordado en distintos sectores, ya sea el sector industrial de la cimenta, hablamos más de una moda lenta, moda sostenible, del desarrollo de estas fibras ecoamigables y para el sector alimentos también. Probablemente sea con el que estamos mucho más familiarizados porque en el mercado, en las compras que hacemos día a día, en los supermercados podemos ver que ahora hay cada vez más productos que tienen distintos sellos, sellos de certificación orgánica, sellos de comercio justo. Vemos que las empresas que elaboran alimentos están tratando de reducir los impactos ambientales y cuentan con distintos estándares, distintos ISOs, que de una manera u otra contribuyen a una mejora o un desarrollo sostenible como tal. Pero ¿cómo se generó este concepto o en base a qué surgió? Probablemente muchos de nosotros asociamos la palabra desarrollo con algo positivo, algo que le va a tener beneficios ya sea a un individuo, a un conjunto de personas, a una sociedad, a un sector, a una industria como tal o a un país. Sin embargo, no siempre el desarrollo trae consecuencias equitativas o igualitarias para todos. Eso sucedió al finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando muchos países a mira de reconstruirse, de reactivar sus economías post-guerra, tuvieron muchas iniciativas de mejora económica para sus naciones. Sin embargo, eran solo algunos bloques económicos algunos países los que estaban destacando, los que iban reduciendo estos índices de pobreza, de desempleo. Pero habían otros donde al contrario, estas brechas se estaban haciendo mucho más marcadas. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas notó de que el desarrollo, la palabra de, o la definición, perdón, de desarrollo que tenían muchos líderes mundiales de que sea un aprovechamiento masivo de los recursos sin contemplar algunos parámetros como el medir, cómo ven los indicadores de pobreza, cómo van las tasas de desempleo, si se están generando oportunidades o no, y también cuál es el impacto que se está dando en el medio ambiente. Probablemente muchos de ellos pensaban en un uso ilimitado de los recursos y no se daban cuenta que habían recursos que no eran renovables, que los estaban explotando de manera desmesurada y que en algún tiempo, quizás a mediano o corto plazo, ya no iban a existir para generaciones futuras. Es por esa razón que en 1987, en el informe Brunland, lanzado para la Organización de las Naciones Unidas, se establece el primer concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué nos dice? Que va a ser un desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que éstas satisfagan sus propias necesidades. Este concepto nos dice que debemos pensar tanto en el hoy como en el mañana. ¿Qué le estamos dejando a las generaciones futuras? Y qué estrategias como países, miembros en este caso de la ONU, podrían aplicar para lograr este desarrollo un poco más sustentable, que tenga estos como pilares, que son los pilares de la sostenibilidad, la parte económica, la social y la medioambiental. De manera seguida, al concepto de desarrollo sostenible tenemos el concepto de comercio sostenible. Ahí hablamos ya un poco del lado mercantil. ¿Qué se entiende por comercio sostenible? Va a venir a ser aquel intercambio comercial de bienes y servicios que genere ventajas sociales, económicas y ambientales, respetando siempre las bases del desarrollo sostenible, que serían satisfacer las necesidades de la generación actual, también tomando en cuenta el goce de las generaciones futuras para usar también estos recursos. ¿Cuáles son los pilares de la sostenibilidad? Son tres, como ya les había mencionado anteriormente, los ejes en los que se basa el desarrollo sostenible o el comercio sostenible son el eje social, el económico y el ambiental. En la parte social podemos ver el respeto por los derechos humanos, la promoción de los mismos y también la generación de igualdad de oportunidades. En lo que respecta al pilar económico tenemos que este sea rentable y que sea creciente en el tiempo y en el pilar ambiental tenemos un mantenimiento de la biodiversidad, una preocupación por la coeficiencia, por el uso adecuado de recursos y por la reducción de los impactos en el medio ambiente. Ahora, a raíz del concepto de desarrollo sostenible que se generó en 1987, distintas naciones, distintas industrias fueron desarrollando iniciativas que de una manera u otra contribuyan al logro de un desarrollo sostenible en el tiempo. Si bien es cierto, algunos países fueron generando poco a poco políticas nacionales, incluso en el Perú también tenemos políticas para reducir el uso de cierto tipo de productos para que haya un consumo mucho más responsable, para que haya un cuidado, una protección a ciertas áreas verdes, entre otro tipo de acciones. Pero una de las más concretas fue la que se llevó a cabo en el 2015, para ser un poco más precisos, en septiembre del 2015, donde se firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos que estaban agendados para lograrse hasta el 2030. Estos 17 objetivos que fueron acordados por 193 países que participaron justamente de esta reunión se aplican a todas las naciones que acordaron este pacto, e implican la garantía de que ningún individuo se quede atrás. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cada uno de ellos va a contar con sus metas, qué se quiere lograr por cada indicador. Y si ustedes desean ahondar un poco más en esta información, tranquilamente pueden ingresar a la página de la ONU y ahí pueden chequear cuáles son las metas para cada indicador. En total, si mal no me equivoco, son 169 metas que se han establecido para el total de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, el primero de ellos nos habla del fin de la pobreza, el segundo del hambre cero, el tercero de ese, o de ese lo menciono porque es la diversión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos habla de salud y bienestar. El cuarto menciona una educación de calidad. El quinto es la promoción de una igualdad de género. El sexto es agua limpia y saneamiento. El séptimo es energía asequible y no contaminante. El octavo nos habla de un trabajo decente en crecimiento económico. Aquí hago una pequeña pausa porque ese sería uno de los ODS que va directamente vinculado a lo que es la certificación de comercio justo. El noveno nos habla de la industria, la innovación y la infraestructura. El décimo Objetivo nos habla de una reducción de desigualdades. El onceavo de ciudades y comunidades sostenibles. El doceavo también va muy vinculado a lo que es el comercio justo. Nos habla de una producción y de un consumo responsable. El treceavo Objetivo nos habla de una acción por el clima. El catorceavo de vida submarina. Y el quinceavo también habla mucho más vinculado a lo que es biodiversidad, no la vida, de ecosistemas terrestres. El número dieciséis nos establece cuáles son las metas a lograr en lo que respecta a paz, justicia, instituciones sólidas. Y el número diecisiete son las alianzas que se vienen generando para lograr los objetivos. Entonces son muchas las políticas que Perú en este caso ha ido generando. No solo Perú, también muchos sectores. El sector textil, el sector alimentos, el sector dinero también trata de una manera u otra de contribuir a este logro de desarrollo sostenible. Porque nosotros, Perú al ser un país miembro que acordó en el 2015 comprometerse para lograr estos objetivos al 2030, reporta de manera anual cuáles son las acciones que viene desarrollando el país para el logro de esos objetivos. Incluso si ustedes desean, también pueden ver en el índex, hay reportes anuales que se lanzan para ver cómo va el progreso del Perú en cada objetivo. Y también cuáles son las acciones que todavía nos faltan hacer para llegar a la meta que se ha establecido. Ahora, iniciativas también surgieron. Una de ellas es, como les había comentado, los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también la definición o el contar con un concepto de sostenibilidad como tal desencadenó iniciativas privadas. Es por ello que hoy en día en el mercado existe una amplia gama de certificaciones sostenibles. Pero todas ellas tienen como pilares, mejor dicho, la parte social, económica y ambiental. Muchas de las certificaciones sostenibles se complementan entre sí o tienen en algunos casos más de un componente, es decir, más de un pilar, pero sin desatender los otros dos. No digamos, por ejemplo, la certificación de comercio justo y la social tienen como pilar principal la parte justamente social, no ética, pero también aborda ciertos temas económicos y ciertos temas medioambientales. Lo mismo pasa con las certificaciones ambientales. Si bien es cierto, su core principal es promover un suficiente de recursos, preocuparse justamente por reducir el impacto ambiental, pero también lleva componentes sociales y económicos. Entonces, este era un concepto o alguna cierta de precisiones que les quería comentar, porque muchos de ellos siempre llevan esos tres componentes al derivar de un concepto matriz, que es la sostenibilidad como tal. Entonces, entre las certificaciones sostenibles tenemos las orgánicas. Probablemente muchos de ustedes las conozcan o las hayan visto en algún producto que ha adquirido. Tenemos los sellos orgánicos para alimentos, que son los use de organic, del mercado norteamericano, jazz, que es la certificación orgánica para el mercado japonés, el de la Unión Europea. Y también, si queremos irnos ya un poco más para el lado del sector industrial de la vestimenta, tenemos la certificación GOTS, que es el Global Organic Textile Standard, que se aplica para prendas que tengan como insumos el algodón dentro de sus componentes. Luego tenemos las certificaciones ambientales, los distintos ISOs que existen, o las huellas de carbono, las huellas hídricas que ya muchas industrias hoy en día las vienen aplicando, vienen contando como parte de su, los partidos. Y luego tenemos las certificaciones de comercio justo y sociales. No tenemos Fairtrade, Fair for Life, World Fair Trade Organization, la ISO 26.000 de certificación, perdón, de buenas prácticas de comercio justo Perú. Y finalmente, otro tipo de certificaciones sostenibles son aquellas que verifican o que valían que las organizaciones cuenten con prácticas sostenibles. No tenemos el Bear Friendly, el Petaproof Vegan y el Rainforest Alliance Certified. Entonces, esas son una de las tantas certificaciones sostenibles que existen en el mercado. Probablemente ustedes hayan visto mucho más, pero aquí les quería dar un panorama un poco general de las certificaciones que existen para distintos sectores. Ahora, muy alineado a la existencia de estas certificaciones, vamos a ver por qué la sostenibilidad es muy importante o está marcando tendencia en el mercado internacional. Precisamente, hoy en día son muchos los compradores internacionales o los consumidores que les exigen a las empresas o aquellas personas que les proveen de ciertos servicios o de ciertos bienes es validar que el producto que están adquiriendo haya sido elaborado de manera justa, que no impacte de manera negativa el medio ambiente, que se pague de manera equitativa las personas que han formado parte del proceso productivo o que haya sido un producto ecoamigable, no ecológico. Entonces, es por esa razón que hoy en día incluso podemos ver que hay una mayor demanda de certificaciones sostenibles. ¿Por qué? Porque el mercado justamente es el que está solicitando este tipo de estándares, de validaciones. ¿Esto se ve reflejado en qué? En que ha habido un claro cambio en los patrones de consumo, en lo que se vienen a manifestar en un interés de los consumidores por adquirir productos que incorporen criterios de sostenibilidad. Hay ahora una mayor preferencia por los productos naturales y funcionales. Se viene valorando mucho lo que es la responsabilidad social corporativa en las empresas. También se ha notado que existe una preferencia por los productos medioambientalmente amigables. Entonces, si una empresa aplica o trata de elaborar sus productos en esta línea, claramente va a tener resultados positivos al intentar ingresar a un mercado internacional. Los patrones de consumo aquí los podemos ver un poco más detallados. Tenemos, como les habíamos mencionado hace unos minutos, una mayor preferencia por productos que sean funcionales, que tengan características nutricionales, que sean naturales, que tengan la menor cantidad de insumos químicos dentro de sus componentes. También aquellos productos que no realizan pruebas en animales, que no realizan testeos en animales, son altamente valorados en el mercado y, de hecho, son ahora mucho más demandados. Eso tal vez lo podemos ver en productos principalmente de cosmética, que son los que en algún punto en el tiempo eran los que mayor prueba realizaban en animales. Esto ya se ha ido dejando. Es una mala praxis que sigo dejando de lado, dado el alto índice de crueldad. Y también hay certificaciones que precisamente validan ello, que eso es algo que al consumidor le da una suerte de confianza, el saber de que el producto que están adquiriendo no ha sido probado en animales. Otro patrón de consumo marcado hoy en día es que las empresas no empleen mano de obra infantil. Y certificaciones justamente como la del comercio justo son aquellas que pueden secundar ello, que dentro de la cadena productiva no se ha empleado una mano de obra de niños. También tenemos certificaciones éticas. Otro patrón de consumo es de que eso va vinculado sobre todo al sector alimentos, que no se empleen o que no existan productos con compuestos genéticamente modificados, o los transgénicos mayormente conocidos. Eso también nos habla de proteger un poco, al menos hablando a nivel Perú, de nuestra biodiversidad. Nosotros debemos promover el consumo de los productos cobriondos de nuestro país, así en cada nación, cosa que no se empleen estas semillas transgénicas, que han sido modificadas y que según estudios brindados por algunos laboratorios, según los centros de investigación, podrían tener efectos negativos en la salud a un largo plazo. Y también otros dos patrones son el consumo del orgánico, que es algo que nosotros incluso también como consumidores le hemos podido notar en el tiempo, y que sea amigable con el medio ambiente. Aquí he querido destacar cuatro patrones, que son el amigable con el medio ambiente, el orgánico, un patrón de consumo de productos éticos y no el trabajo infantil, porque son aquellas tenencias que están directamente vinculadas con el comercio justo. Como les había precisado hace un instante, la sostenibilidad es cada vez más importante para los consumidores. Las distintas industrias han venido apostando por la innovación de productos. En el caso del sector industrial, la vestimenta, hay una innovación en fibras. Conversando con muchos empresarios, con muchos hubs, me decían, sí, mira, antes de la merma que nosotros normalmente ya lo descartábamos, estamos tratando de recuperarlas para producir otro tipo de fibra, otro tipo de hilado que igual nos permite hacer o ampliar nuestra cartera de productos. Incluso probablemente muchos de ustedes han visto que hasta de la cáspera de ciertos productos están elaborando fibras. De las redes de pescar también se obtienen fibras para elaborar cierto tipo de accesorios. Entonces se está tratando de darle una segunda vida, un segundo uso a residuos que normalmente eran para el descarte. Luego también algo que se está tomando muy en cuenta en distintos sectores es el consumo del agua, cómo reducir el consumo de agua o cómo darle un tratamiento, de repente manejar plantas de tratamiento de aguas residuales para que esta agua pueda ser tal vez no consumida, apta para el consumo humano, pero que se puede emplear para otro tipo de actividad, de repente para el regadío de cultivos, jardines de parques o de otro tipo de uso. La sostenibilidad también lo que está buscando es que se hable de una economía circular, de una reutilización, de una reparación o de un reciclaje. Que se piense desde la concepción del producto en cómo va a terminar, cuál va a ser el tiempo de vida de mi producto. A ver, yo elaboro una chompa, digamos. ¿Cuánto va a ser su tiempo de vida? Digamos, dos a tres años. ¿Qué va a hacer el consumidor una vez que concluye el ciclo de vida? ¿Lo va a descartar? ¿Tiene la opción de volver a usarlo? O yo como empresa podría nuevamente indicarle, sí, puedes traerlo a este punto y transformarlo de repente en otra fibra para darle una segunda vida, ¿no? De eso nos habla un poquito de la economía circular. Luego también la sostenibilidad busca que las organizaciones tengan como parte de sus valores la transparencia, en lo que hayan buenas prácticas comerciales, buenas prácticas laborales, ¿no? Hacia primera mano, hablando de prácticas laborales, hacia sus colaboradores, y buenas prácticas comerciales hacia sus clientes o hacia el consumidor como tal. También nos hablan de materiales sustentables a base de plantas. En el Perú tenemos dos fibras bastante importantes en lo que es el sector de industria en la vestimenta, ¿no? El algodón y la fibra del paca. Son precisamente materias primas que deben ser promovidas porque son bastante sostenibles la manera en la que se obtienen. En la sostenibilidad también busca un bienestar animal, como les había comentado, hay certificaciones que validan, ¿no? Que no haya habido un testigo en animales, pero el bienestar animal también nos abre en las prácticas que las distintas empresas o industrias pueden aplicar para obtener la materia prima, ¿no? Ya sea en el sector textil como en el sector alimentos. Luego también tenemos el reconocimiento al trabajo de los artesanos, de las personas que precisamente son los que elaboran el producto, que finalmente la empresa o la organización va a comercializar, va a vender, y también la implementación de métodos de producción mucho más limpios y más justos. También se han identificado macrotendencias. Muchas de ellas van vinculadas a la sostenibilidad, otras van vinculadas a lo que es digitalización. Si han estado participando en anteriores seminarios, pueden haberse dado cuenta que el apostar por un e-commerce ahora es un ganar-ganar para la empresa, sobre todo ante un mundo que cambió de la noche a la mañana al entrar en la pandemia. Nosotros mismos como consumidores pudimos notar de que una empresa apuesta por la parte digital, de un comercio electrónico, se iba a revertir en beneficios bastante buenos, ¿no? Un mantenimiento de la empresa en el tiempo. Entonces, una macrotendencia marcada es el consumo ético, ¿no? ¿Qué busca, en este caso, el consumidor? Decisiones articuladas por preocupaciones sobre el medio ambiente, la sostenibilidad, el bienestar animal y las buenas prácticas de producción y buenas prácticas laborales, ¿no? El consumidor aquí busca impactar de manera positiva en las comunidades y en las personas que elaboran su producto. Otra macrotendencia es el de consumidores conectados. Nos habla de un e-commerce que existe un aumento en la venta minorista por internet y los cambios en los hábitos de compra de los consumidores que vienen generando que las empresas hoy en día vuelvan a evaluar cómo, cuándo y a dónde se dirigen los consumidores. Y, finalmente, otra macrotendencia son las compras reinventadas, que existen nuevas realidades económicas y tecnológicas que vienen o juegan, en este caso, un papel muy importante en el proceso de compra. Nos hablan de buenas plataformas, de una narración de las historias de marcas y productos. Probablemente muchos de ustedes han escuchado este término de marcas con propósitos. Cuán importante es conectar con los valores de mi cliente y, en base a ello, poder elaborar estrategias de marketing, estrategias de comunicación que narren de una manera u otra cuál es el propósito de mi empresa, de mi marca. Ahora, habiéndoles comentado un poco más sobre lo que es desarrollo y comercio sostenible, cuáles son las tendencias o los patrones de consumo hoy en día y en qué radica la importancia en el mercado internacional. Ya hemos observado las macrotendencias. Vamos a conversar un poco más a fondo sobre lo que es el comercio justo. ¿Por qué una organización peruana, ya sea una empresa, una asociación, una cooperativa debería apostar por esta certificación sostenible? Entonces, el comercio justo, como les había indicado hace un instante, contribuye también al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Comparten una misma finalidad, así como un planteamiento integral que abarcan los ámbitos económicos, personales, sociales y medioambiental. El que una empresa o una organización decida apostar o decida implementar un estándar de comercio justo va a generar una contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y, por lo tanto, va también a apoyar al logro de una justicia global y a la reducción de la pobreza. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible a los que contribuye el comercio justo son al ODS-1, que es reducción de la pobreza, perdón, de la pobreza, al ODS que va vinculado a una educación de calidad, ¿no? O de salud y bienestar. Ahí vemos el principio de no al trabajo infantil. Luego también, justo les había comentado del ODS-8, que nos habla de un trabajo decente y crecimiento económico y eso va vinculado a un principio del comercio justo, ¿no? Que es trabajo seguro. Ahora, el ODS-2 y el ODS-3, el ODS-2 nos habla de hambre cero y el tercer objetivo de desarrollo sostenible nos habla de salud y bienestar también va vinculado a un principio por el cual se preocupa el comercio justo, que es seguridad alimentaria. Luego, si revisamos los objetivos 6, que es agua limpia y saneamiento, el objetivo 12, que es producción de consumo sostenible y responsable, y el ODS-13, que es acción por el clima, va vinculado a uno de los principios del comercio justo, que es el cuidado del medio ambiente. El ODS-6, como tal, que nos habla de agua limpia, va vinculado al principio de comercio justo, que es acceso al agua y también el comercio justo busca, de una manera u otra, contribuir a una mejora en la educación y esto va linkeado al objetivo de desarrollo sostenible 4, que es educación de calidad. Y finalmente, si hablamos de un tema de igualdad de género, que es algo por lo que también se preocupa el comercio justo, también lo podemos encontrar o vincular o relacionar directamente a un objetivo de desarrollo sostenible, que es el quinto, que es equidad de género. Entonces, como podemos observar, todas las certificaciones sostenibles, en este caso nos estamos entrando en comercio justo, de una manera u otra van a contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y tienen un mismo planteamiento, como lo que usamos aquí, que todos abordan tres pilares, el económico, el social y el medioambiental. Ahora vamos a observar por qué una organización debería apostar por el comercio justo. Ya vimos una primera razón, que es porque está contribuyendo de manera directa al logro de los objetivos de desarrollo sostenible que están planteados para el 2030. La segunda razón es porque el comercio justo se vincula directamente con las nuevas exigencias del consumidor. El crecimiento del comercio justo va en línea con el auge del marketing ético, teniendo como un denominador en común las exigencias de los nuevos consumidores. Hoy en día existe una fuerte tendencia para demandar ética y responsabilidad de las marcas. El que una marca, el que una organización se interese por el comercio justo y ayude a promoverlo, va a ayudarlo a cumplir con estas expectativas. Los consumidores hoy en día, al estar conectados y al tener herramientas digitales, ya sean las redes sociales o distintas plataformas, las plataformas tienen la posibilidad de premiar o castigar una marca viendo el mensaje que éstas transmiten en internet. Como les había comentado hace un instante, la importancia aquí va a radicar en que ustedes conecten con los valores de su público objetivo para que sean premiados. Si la marca que ustedes comercializan o con la que cuentan, si es que son aquí emprendedores o empresarios, tratan de transmitir el mensaje lo más veraz, lo más transparente posible. Si, digamos, ustedes generaron una empresa, una marca porque quieren transmitir cierto mensaje, traten de ser lo más reales posibles con la idea o la noción por la cual nació su empresa. Eso es algo que justamente conversamos hace poco con especialistas de branding, de marketing, y decía, una marca, una empresa, un producto nace con un propósito. La idea es mantenernos fieles a ese propósito. Digamos, si yo soy una persona que quisiera comercializar artesanías, o trabajo justamente con un grupo de artesanos, lo que yo tengo que transmitir en mi estrategia de marketing y de comunicación o tenerlo como pilar central, es que sí, mi marca nació con un propósito de responsabilidad social y ambiental, y eso tratar de comunicarlo a través de mis distintos medios de comunicación. El comercio justo también en el tiempo fue creado como una herramienta, o considerado, perdón, una herramienta de marketing. Los ingresos de comercio justo han aumentado en un 101% en los últimos 10 años y viene en desarrollo aún. Actualmente las personas somos, porque también somos consumidores en algún punto, el centro de la estrategia, lo que hace pensar que el comercio justo va a seguir creciendo y evolucionando en el tiempo. El sello que en algún momento se creó como una herramienta potente de crecimiento o de mejora de la calidad de condiciones humanas para las personas que elaboraran los productos, ahora también es un elemento de marketing, ya que genera una gran confianza en los consumidores. Aquí podemos observar en la pantalla que estoy compartiendo ahora, que hay empresas a nivel internacional que transmiten justamente todas las estrategias de sostenibilidad, en este caso, vinculadas a comercio justo. Esta es la empresa Tentree, me parece que es una empresa norteamericana que también tiene como proveedores al Perú, de prendas, en este caso, t-shirts, o polos de algodón. Ellos, la estrategia por la que han optado dentro de su página web es presentarlo dentro de un banner, pero Collection protege el bosque amazónico plantando árboles con esta nueva colección peruana. En este caso, una de las, por así decirlo, estrategias de sostenibilidad que empleó esta empresa es que por cada prenda que compra, ellos siembran un árbol. En este caso, esta promoción, por así decirlo, va dirigido a la reforestación del bosque amazónico, al ser productos directamente de origen peruana. Aquí también podemos ver que ellos dentro de su web tienen un contador de cuántos árboles se han sembrado y también cuál es su meta al 2030, porque esta organización también está comprometida, busca contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso que su agenda está al 2030. En Perú tenemos una marca que también busca, o es una marca con propósito, que busca contribuir al desarrollo sostenible, que es Jose. Es una marca que promociona o en este caso comercializa prendas outdoors, o sea, prendas para climas un poco extremos, hablamos de casacas, chalecos, buzos, y esta tiene una estrategia muy similar a la de 10-3, que es buy one, plant one, que es compra uno, planta uno, compra uno, siembra un árbol, perdón, y también busca contribuir a lo que es este trabajo digno para las personas que se encuentran en cárceles, me parece que hay programas de cárceles productivas, y también tienen una política muy similar a la empresa Tom's, que es buy one, give one. Entonces, esas son una de las estrategias que muchas organizaciones hoy en día vienen aplicando como parte del propósito o el concepto que ellos tienen como marca responsable y también como parte de sus estrategias para contribuir al desarrollo sostenible. Ahora, vamos a conversar un poco más a detalle sobre qué es el comercio justo. Tal vez muchos de ustedes ya conozcan el concepto, quizás alguna de las organizaciones en las que se encuentran laburando o en la que pertenecen ya cuenten con una certificación de comercio justo. Así que vamos a hablar ahora un poco de cuál es la definición de este movimiento que surgió hace más de 60 años. Si bien es cierto, el comercio justo tuvo como origen Estados Unidos, entre los años 40 y 50, donde se desarrollaron las primeras iniciativas de comercio justo. La organización 10,000 Villages antes llamada Self-Help Craft empezó comprando justamente bordados de Puerto Rico y vendía esta artesanía realizada por las comunidades del sur de ese país y pero muchas en su momento personas estaban luchando contra los precios bajos del mercado internacional, los altos márgenes y la dependencia frente a los intermediarios. Es por esa razón que nace esta nueva forma de comercio solidario que buscaba garantizar unos ingresos adecuados a la producción que en este caso los artesanos producían y evitar los intermediarios innecesarios y facilitar también su acceso a mercados internacionales. Como dato, podemos saber que la primera tienda formal de comercio justo se abrió en 1958 y casi de manera simultánea en Europa la ONG Oxfam en Reino Unido empezó a vender ya artesanías fabricadas por personas refugiadas chinas en sus propios locales. Años más tarde en 1964 se genera o se crea la primera organización de comercio justo a nivel internacional. Yo les quería compartir justamente esta imagen que fue un caso muy sonado hace muchos años atrás tal vez algunos de ustedes llegaron a observar la noticia y también eso tuvo un impacto muy grande porque muchas industrias demandan hoy en día una certificación social o una certificación ética en este caso como la de comercio justo porque había una marca internacional deportiva que elaboraba balones en la cual se detectó que ellos empleaban mano de obra infantil lo que eran niños los que justamente al tener manos un poco más pequeñas más delicadas podría realizar las costuras de los balones pero el primero que estaban ahí vulnerando los derechos del niño porque el niño en vez de estar estudiando recreándose pues estaba trabajando y segundo que había una clara explotación porque el precio que le pagaban por la costura de un balón pues iba muy por debajo incluso del dólar de céntimos de dólar entonces esto fue un escándalo muy sonado se sancionó claramente a la empresa y a partir de ello son muchas incluso las organizaciones deportivas que hoy en día solicitan que los productos tengan esta verificación que ha sido elaborado bajo condiciones justas y que no se ha empleado mano de obra infantil para su elaboración es por ello que también uno de los principios del comercio justo es no al trabajo infantil no busca combatir esta esta mala práctica entonces a raíz de este caso se salió un refrán que los niños jueguen con los balones en lugar de coserlos ahora que es el comercio justo como les había comentado hace un minuto hablando de la historia un poco más de cómo surgió este movimiento el comercio justo viene a ser una relación comercial basada en los principios de cooperación transparencia y respeto en el que se garanticen los derechos de las personas y el cuidado del medio ambiente en términos un poco más sencillos el comercio justo viene a ser igual al cumplimiento y el respeto de los derechos humanos a una igualdad de trato a la cooperación entre todos los miembros de la organización al pago de un precio justo y a la sostenibilidad los productos y los servicios que nosotros adquirimos en compras diarias van a tener un impacto en la vida de las personas o las comunidades que los producen elaboran o fabrican y también sobre el planeta el comercio justo como les había comentado nace como una alternativa al comercio convencional y tiene como finalidad lograr una mayor equidad ofrecer mejores condiciones comerciales tanto para los productores como para los trabajadores que se encuentran en desventaja dentro de la cadena productiva a través del desarrollo de prácticas social y medioambientalmente responsables es necesario precisar que un producto hoy en día no se vale por sí mismo sino también por las condiciones bajo las cuales fueron elaboradas es importante tomar en consideración ello porque como lo mencionamos en la definición del comercio justo siempre hay un detrás cada vez que nosotros compramos un bien o adquirimos un servicio tenemos que ponernos a pensar quién estuvo detrás de este proceso de elaboración y el comercio justo precisamente se preocupa por ello ahora ¿qué problemáticas intenta abordar el comercio justo? de primera mano busca ver el tema de los precios bajos y fluctuantes aquellas organizaciones que pagan salarios menores al mínimo legal condiciones laborales que sean desfavorables aquellas ventas que no cubran los costos de producción también podemos ver que en el mercado hay mucho desconocimiento de los mercados y es una problemática que aborda el comercio justo una desigualdad en las relaciones comerciales la falta de capital la discriminación y el incumplimiento de los acuerdos de pago estos son los 10 principios de comercio justo les había dado un panorama un poco general hace un instante cómo estos podrían estar vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible pero ahora vamos a detallar cada uno de ellos el comercio justo tiene 10 principios todos los estándares que hoy en día existen de comercio justo ya sea el que manejamos en PRONPERÚ el de la BWFTO el de la FLO todos tienen estos 10 principios rectores el primero de ellos es creación de oportunidades para la comunidad el segundo es transparencia interna y externa el tercer principio nos habla de buenas prácticas comerciales el cuarto principio es el fortalecimiento de las capacidades el principio número 5 busca sensibilizar sobre el comercio justo el sexto principio nos habla de un pago del precio justo el séptimo principio busca generar la igualdad de trato el principio 8 son las condiciones o buenas condiciones laborales el principio 9 es el que veníamos conversando hace un instante el de no al trabajo infantil y el décimo principio nos habla de un respeto al medio ambiente acá los vamos a ver un poco más detallados que busca abordar cada principio en este caso tenemos aquí lo que es la creación de oportunidades para la comunidad este primer principio de comercio justo busca generar una reducción de la pobreza a través del comercio fomentar que los trabajadores de las organizaciones sean autosuficientes y cuenten con una seguridad en los ingresos digamos si yo soy una empresa que quiere aplicar la certificación de comercio justo ¿cómo creo yo una oportunidad para mi comunidad? primero tengo que definir cuál va a ser mi comunidad de alcance si yo soy una empresa digamos de granos andinos y tengo mis proveedores de materia prima yo trabajo con asociación de productores con cooperativas tengo que ver yo de general es una oportunidad además de que ellos son claramente mis proveedores que hay un vínculo comercial ¿qué oportunidad estoy creando para ellos? de repente capacitarlos de manera constante en técnicas de mejora del cultivo de repente yo noto que ahí falta un tema de digo no a ver esta comunidad sí pero también hay altos indicadores digamos de que los hijos de los productores no están asistiendo a clases ¿no? tratar de fomentar ¿no? de que hay un impulso ¿no? para que ellos puedan recibir clases de repente capacitarlos en algunos temas en los que yo como organización vea falencia si soy una empresa del sector textil digamos que de repente yo tengo altos indicadores de merma ¿no? ¿qué puedo hacer con la merma? en vez de descantarlos podría darle una segunda vida de repente si yo trabajo con alguna asociación de artesanas de tejedoras podría compartirles yo las mermas para que ellos le puedan dar un uso hay empresas que ya han trabajado con nosotras en la certificación de comercio justo que me decían Estefani yo en vez de descartar mejor yo tenía conos del hilado que yo usaba solo he donado a colegios ¿no? para que ellos hagan proyectos con los niños a veces la merma que yo tengo de las telas que los retazos que quedan se lo doy a una asociación de artesanas para que ellos hagan pues llaveros o le den un segundo uso en vez de descartar ¿no? ahí estoy creando una oportunidad en vez de simplemente en este caso de productos que para mí eran para descartes poderles dar una generar una oportunidad en un grupo de interés ¿no? que en este caso sería mis proveedoras son la comunidad de la que yo he decidido tener alcance el segundo principio es transparencia interna y externa aquí la organización debe ser transparente a lo largo de toda su gestión y en sus relaciones comerciales debe favorecer la participación de sus miembros y de los trabajadores y trabajadoras en la toma de decisión aquí buscamos que la organización implemente mecanismos al interior de la empresa que les permita que haya una mayor comunicación entre todos sus miembros y también que haya un mayor involucramiento en prácticas muy justas y transparentes con sus proveedores de servicio proveedores de materia prima y con sus clientes que transparenten o sean lo más veraces posibles a lo largo de su gestión el tercer principio son las buenas prácticas comerciales este principio busca que todas las negociaciones se busque el bienestar de los productores y no maximizar las ganancias a su costa y también se compensa el trabajo realizado en caso de anulación de pedido aquí acá buscamos que se implementen mecanismos que permitan tener negociaciones justas no tanto para la empresa como para digamos el eslabón un poco más débil de la cadena productiva que en este caso podrían ser los productores o los proveedores de servicio o los talleres de producción el cuarto principio nos habla del fortalecimiento de capacidades las organizaciones deben realizar actividades específicas para favorecer a los productores y a las productoras para que estas desarrollen habilidades en gestión y su capacidad de producción aquí empresas que cuentan con la certificación de PromPerú anualmente vienen realizando capacitaciones para de repente actualizar a los productores si son personal de empresas del sector industrial de la vestimenta me dice que se ven yo justo he identificado una nueva técnica de teñido digamos y quisiera que estos trabajadores se capaciten pueden realizarlo de repente me dice que se ven yo he identificado que uno de ahorita de mis operarios tiene mucha aptitud he notado que tiene esa iniciativa y yo quisiera pues que asuma otro rol y lo voy a capacitar en estos puntos o quisiera que aprendan de repente inglés porque de esa manera mejoraría sus conocimientos no les daría más oportunidades entonces ese tipo de prácticas son las que busca el comercio justo el quinto principio nos habla de la sensibilización del comercio justo las organizaciones que optan por implementar esta certificación deben buscar también difundir que más personas sepan qué es el comercio justo y crear una conciencia sobre la necesidad de una mayor justicia comercial a nivel global el sexto principio nos habla de una igualdad de trato que la organización que está aplicando esta certificación no debe discriminar al momento de contratar a una persona ya sea por motivos de aspecto por razones de género de raza de religión o de origen o razones de discapacidad o salud al contrario debería tener políticas inclusivas al interior de la organización y equitativas no se debe garantizar la igualdad sanarial para hombres y mujeres así como la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades esto va incluso muy alineado este último punto de garantizar la igualdad sanarial a una ley que ya existe en el Perú hoy hay leyes que promueven la igualdad salarial entre hombres y mujeres y nosotros fomentamos que las empresas cumplan con ello que se alinean mucho perdón a la normativa nacional pero en el séptimo principio nos habla del pago del precio justo un precio justo es aquel que ha sido establecido por mutuo acuerdo entre ambas partes digamos entre la empresa y el productor entre la empresa y el productor de materia prima entre la empresa y el productor de servicio que proporcione una retribución socialmente aceptable el octavo a principio si nos habla de condiciones laborales seguras o buenas condiciones laborales en este caso se busca que la organización promocione un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores y trabajadoras también que se cumplen los horarios de trabajo y las condiciones laborales de acuerdo a lo establecido en la legislación nacional el noveno principio nos habla de no al trabajo infantil era algo que veníamos conversando hace un instante la organización no debe no se debe dentro de la organización no se deben dar condiciones de trabajo forzoso ni se debe permitir el trabajo de menores de edad eso debe estar estipulado como parte de su reglamento interno de trabajo como parte de sus políticas de empresa y el último principio nos habla de respeto al medio ambiente se debe priorizar el uso de materias primas o producidas de manera sostenible que se empleen técnicas de producción que buscan reducir de una manera u otra el consumo de energía la empresa se debe preocupar por minimizar o mitigar el impacto de sus residuos sobre el medio ambiente entonces estos son los 10 principios de comercio justo que he tratado de explicárselos de la manera un poco más breve posible porque hay todavía mucho más que detallar por cada principio pero es lo que busca no de la manera en la que busca impactar de manera positiva el comercio justo ahora ¿cuáles son los beneficios de esta certificación social? primero que el consumidor hoy en día se interesa mucho por conocer la historia que acompaña al producto que consume para los productores vamos a ver una mejora en el pago que reciben es decir hablamos de pagos dignos que existan mejores condiciones laborales que haya un respecto por la igualdad de género que no exista explotación infantil y que haya un mayor acceso a condiciones comerciales y para los consumidores se busca colaborar con la reducción de las desigualdades a través de las compras diarias que ellos efectúan ¿cuáles son los sellos o los estándares que existen hoy en día de comercio justo? como les había comentado en el mercado internacional podemos encontrar una amplia variedad de sellos de comercio justo algunos van enfocados al producto como son los estándares de flow o el sistema de garantía de la WFTO que son los dos sellos que pueden visualizar en la parte derecha de sus pantallas este sello de Fairtrade que probablemente es uno de los más conocidos que es el de una personita con la mano levantada que lo pueden haber visto en productos ya sea como café cacao o banano y tenemos el sello de World Fairtrade Organization de la WFTO que también es un sello de comercio justo que va a enfocar al producto y que lo pueden encontrar principalmente en prendas de vestir accesorios artesanías pero también lo podemos encontrar en alimentos luego tenemos el sello de Fairtrade Identified que es en Estados Unidos el Control Union Fair Choice el Fair for Life y finalmente en la parte izquierda de sus pantallas pueden encontrar el sello de comercio justo Perú buenas prácticas que este es un sello que va enfocado a las prácticas de gestión que certifica la gestión sostenible que realiza la empresa existen también otros sellos de comercio justo hay sellos incluso privados que han sido creados por retailers en distintos países tenemos el sello de Rapunzel que es un sello acá podemos verlo un poco más detalle de la empresa Rapunzel que es Honeyhan Organic Rapunzel Fair Trade que incluso mezcla como que dos estándares la parte orgánica y la parte de comercio justo también tenemos aquí un sello canadiense que es Just Us es un Coffee Roaster Cup esta es una empresa muy similar a Starbucks que se dedica a la comercialización de cafés pero que le solicita a todos sus proveedores de materia prima que cuenten con este sello privado de comercio justo Starbucks también tiene una certificación que es el CAFE Practices que ellos han creado también su propio estándar que también se basa en los principios propios del comercio justo y ellos son los que realizan la auditoría a sus proveedores para verificar que efectivamente están aplicando los criterios de comercio justo a lo largo de su proceso productivo Altromercato también cuenta con un sello propio de comercio justo es un sello ya privado la diferencia entre estos es que son sellos generados por cada retailer o por cada empresa digamos es como si en Perú Cengosud que es una empresa que está acá en Perú generara su propio sello de comercio justo y sean ellos mismos los que auditen a sus proveedores es lo mismo que hacen en este caso empresas internacionales Altromercato que busca un comercio equitativo y solidario también son los que realizan las auditorías de hecho acá en Perú hay muchas organizaciones que cuentan ya con estos sellos porque son precisamente proveedores de estas cadenas internacionales de supermercados de estos retailers y como parte de sus exigencias ellos indican que ellos pasan por este tipo de auditorías y pues finalmente se certifican pero nada más la precisión era aquí para comentarles que existen otros sellos de comercio justo además de los que ya conocemos ahora ya para adentrarnos un poco más en la parte por así decirlo final de la presentación del día de hoy es la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú que es un sello que manejamos en PROM Perú desde hace ya más de 10 años este es un estándar también sostenible que se basa en los mismos principios de comercio justo por así decirlo en los 10 principios internacionales de comercio justo las buenas prácticas de comercio justo Perú y su marca de certificación aquí me parece que se ha movido un poco la imagen pero igual se los voy a comentar como les he indicado hace un instante la marca de certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú es de titularidad de PROM Perú se encuentra registrada en Tindecopy y toda empresa que desea acceder a ella deberá implementar los 10 principios y los de 38 indicadores que establece el estándar esta marca de certificación tiene una vigencia de 2 años desde que es emitida y pasado ese tiempo la empresa tendrá que nuevamente ser auditada para renovar el uso del sello y por ende la certificación es necesario precisar que si bien a cierto PROM Perú es titular de esta certificación el proceso de auditoría no lo realizamos directamente nosotros si no lo realiza una tercera parte es decir un organismo de certificación el cual verifica el cumplimiento o la implementación de los indicadores ahora aquí quería comentarles que probablemente muchos de ustedes conozcan el sello antiguo la imagen antigua del sello que manejábamos en PROM Perú que era el Perú Fair Trade o Comercio Justo Perú que es el que figura en la parte superior donde son las 4 manitos sobre un mapa mundi ese sello ha cambiado no solo en la parte visual sino también en aspectos técnicos y ahora se dividen estos dos sellos Comercio Justo Perú Buenas Prácticas y Fair Trade Perú Good Practices esta es la nueva imagen que tiene el sello hoy en día de Buenas Prácticas de Comercio Justo Perú igualmente sigue siendo de titularía de PROM Perú ambos sellos sino que esta es la nueva identidad que ha tomado el sello a raíz del lanzamiento de la estrategia de cultura sostenible hoy en día las organizaciones que aplican el estándar acceden al derecho de uso de estos dos isotipos hoy en día tenemos un gran número de organizaciones certificadas en Buenas Prácticas de Comercio Justo Perú aquí les quiero presentar un resumen de cuáles son o en qué regiones mejor dicho qué tipo de productos están certificados en Comercio Justo por ejemplo en Lima tenemos 20 organizaciones certificadas en este caso son empresas principalmente de la línea industrial perdón de sector industrial de la vestimenta empresas que elaboran prendas de alpaca o confeccionan prendas de algodón y recientemente se sumó una empresa del sector alimentos que en este caso elabora productos deshidratados concentrados mieles entre otros luego tenemos en la región Junín a una empresa certificada del sector industrial de la vestimenta que elabora prendas de alpaca en Ayacucho tenemos 7 organizaciones certificadas 5 de ellas son del sector alimentos son empresas de la cadena granos andinos dos de ellas son del sector industrial de la vestimenta una de ellas se dedica a la producción de artículos de decoración y artículos del hogar y la otra se dedica a la elaboración de prendas de alpaca en Arequipa también tenemos un buen número de organizaciones certificadas todas ellas son del sector industrial de la vestimenta principalmente la línea alpaca y en Pundo también tenemos una empresa certificada también del sector industrial de la vestimenta de que se encarga o produce en este caso prendas a base de fibra de alpaca entonces si vamos a chequear aquí un poco más a detalle esta es la lista de las empresas que están certificadas en buenas prácticas de comercio justo todas ellas del sector industrial de la vestimenta en la línea alpaca tenemos las empresas como Mexto Nartatlas Milla Quero por ejemplo Led Michel Textial Paca Inca Alpaca y Tesa son muchas las empresas que hoy en día cuentan con la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú todas ellas de la línea alpaca son las que estamos visualizando en esta slide y también continuando con el sector industrial de la vestimenta tenemos empresas de la línea algodón y mezclas ya sean que elaboren prendas de algodón prendas para bebés pijamas u otro tipo de prendas tenemos a Crealiz a Cotton Creations a Green Design Link a Revolution Needs Tandem Textile a Texma a Cotton Project a Cotton Fima y SMA Peruvian Prints y también en lo que respecta a la línea de artículos de decoración y accesorios tenemos a la empresa Hilos y Colores que es de Yacucho a Saque a Curmitai y a Trading Ventures y también del sector alimentos tenemos a menos empresas si tenemos a 6 organizaciones a Cooperativa Agraria Frutos de Lande que está ubicada en Ayacucho a Huichacocha a Spagro a Auroindustrias de Valle a Solid Food y recientemente la organización que se añadió fue Algarrobos Orgánicos del Perú probablemente una de sus consultas sea Stephanie ¿por qué tienes menos empresas del sector alimentos y más empresas del sector industrial de la vestimenta? comentarles de que el sello que se creó en el 2009 principalmente estaba enfocado al sector industria de la vestimenta porque inicialmente el comercio justo el movimiento de comercio justo iba enfocado a ese sector a reconocer justamente la labor que realizan los artesanos las tejedoras pero en el tiempo también el sector alimentos el sector agro vio conveniente o se le dio la importancia también al trabajo que realiza el productor el agricultor como tal entonces nosotros como ProPerú a partir del 2019 recién ampliamos el alcance del del sello al sector alimentos actualmente tenemos seis empresas este año vamos a aperturar un programa para que más empresas del sector alimentos puedan sumarse también con esta certificación a continuación y antes de pasar a la parte de requisitos quisiera presentarles un video de lo que significa la certificación de comercio justo es un video testimonial de algunas empresas que han formado parte de esta certificación comercio justo es una iniciativa que inició en ProPerú en el año 2009 para apoyar a las empresas dándoles un elemento diferenciador a la oferta exportable en vista del mercado que está solicitando estos elementos de sostenibilidad el participar en comercio justo nos permitió a nosotras darnos cuenta de que no solamente era el pagar el precio justo sino también tenía que involucrar en capacitar a nuestro personal fortalecerlas a cada una de ellas la marca de comercio justo nos da la oportunidad de formalizar nuestros procesos cuando promocionamos o cuando implementamos el comercio justo las buenas prácticas nuestra idea era que tuviésemos un respaldo de que lo que hacíamos con calidad realmente era así hicimos un autoanálisis y muchos principios ya lo hacíamos entonces dijimos vamos a documentar en la medida en que pensamos que los valores de la empresa son similares a los del comercio justo entendimos que era una buena oportunidad de poder certificarnos siempre es bueno tener un tipo de certificación solamente los clientes cada vez demandan más certificaciones como esta hemos aprendido muchísimo nos han mostrado cómo se debería de hacer correctamente podemos confeccionar cosas de buena calidad podemos ser parte del mundo de la moda pero en una forma buena hay mucho más orden en muchos aspectos creo que nos hemos ordenado bastante de por sí nuestros productos de calidad los reforzamos con el comercio justo entonces ese es un tema que puede ser diferenciado frente a otras empresas una serie de elementos que parecen pequeños dentro de todo esto pero que sí han significado avances muy importantes dentro de la empresa ese proceso de mejoras enriquecen yo creo mucho las empresas que consiguen el comercio justo y que luego lo mantienen el sentido de que todo el mundo está bastante satisfecho que se hayan implementado este tipo de cambios este tipo de normas y es bueno de ser parte de este grupo que estamos haciendo algo positivo en el mundo para todos tomar conciencia que la gente debe comprar una prenda sino cómo se hizo esa prenda en qué condiciones se hizo esa prenda y cómo esa empresa cumple con todas las formalidades y los requisitos que las leyes exigen muy satisfactorio ver ya que las empresas usan el logo nosotros también ninguna implementación es fácil pero poder ofrecer otras cosas además de solamente el producto verdaderamente pues les revierte en beneficios listo entonces como día les compartí en el video esto es un testimonio de las organizaciones que formaron parte del programa de implementación de buenas prácticas de comercio justo y que finalmente alcanzaron la certificación ahora pues estaba tratando de leer poco a poco las preguntas en el chat y justo una de ellas es cuáles son los pasos en el caso de la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú que es la que certifica PromPerú o la que maneja PromPerú cuáles son los requisitos para aplicar al estándar de primera mano este estándar tiene requisitos básicos cuáles son ellos la organización ya sea una empresa una asociación o una cooperativa del sector industria de la vestimenta ya sea de textil de confecciones partículas de decoración o del sector alimentos tiene que estar legalmente constituida tener como mínimo dos años de funcionamiento y contar con registro público y roca activo luego también la empresa tiene que contar con licencia de funcionamiento municipal y certificado de inspección indesi vigentes ambos documentos tienen que encontrarse al día y esto debe estar en regla por así decirlo para cada sede incluida en el alcance de la certificación de buenas prácticas de comercio justo Stephanie ¿a qué te refieres con ese punto? digamos si yo soy una empresa que tengo mi parte administrativa digamos una en Lima y mi parte productiva mi planta de procesamiento de repente está en Huancayo para ambos si yo finalmente mi alcance de la certificación va a ser la empresa aplica la certificación para el proceso de producción y comercialización de macas gelatinizadas por ejemplo como yo menciono ambos procesos ambas sedes tienen que contar con ambos documentos entonces al momento ustedes de aplicar la certificación tienen que juntarme la licencia tanto de las oficinas de Lima como de la planta de producción en Huancayo a eso nos referimos con este requisito el siguiente nos habla de que la organización tiene que contar al menos con cuatro trabajadores en planillas debe contar con una estructura de comunicaciones teléfono y correo electrónico así como una imagen corporativa desarrollada teléfono correo corporativo y página web así mismo la organización debe haber desarrollado el test del exportador con una antigüedad máxima de un año el test del exportador para comentarles es una herramienta digital que ha desarrollado en PromPerú que ustedes pueden realizarla de manera gratuita en el portal Rutex pueden ingresar ahí y completar sus datos y ahí van a obtener el resultado del test del exportador que es bastante sencillo de realizar y es una herramienta que se actualiza así año a año digamos si ustedes realizan su test en el 2022 en marzo del 2022 a marzo del 2023 van a tener que realizar el test nuevamente ahora también otro requisito es que la organización no debe presentar cuentas pendientes económicas o documentales con PromPerú asimismo un requisito es que la organización realice al menos dos de los siguientes procesos procesos extractivos y productivos procesos de transformación o procesamiento como tal y o comercialización esta certificación de comercio justo no va no certificamos en PromPerú traders o sea personas que solo se dedican a la comercialización de productos tienen que estar insertados dentro de la cadena productiva asimismo debe ser una organización que registre exportaciones directas o indirectas en los últimos dos años en lo que hablamos de lo que son exportaciones directas o indirectas buscamos que sean organizaciones exportadoras porque no certificamos a empresas que todavía están en el proceso internacionalización porque hemos notado que a nivel Perú a nivel nacional todavía certificaciones como las de comercio justo no son valoradas ¿qué quiere decir esto? que un cliente aquí no pagaría un precio diferencial tal vez como si podrían hacer los clientes a nivel fuera no incluso esta certificación es mucho más valorada en clientes externos es por ello que incluso muchos mercados por ejemplo en el mercado europeo que justamente tuvieron una charla el día de hoy que son ellos son ellos precisamente los que valoran las certificaciones sostenibles como las de comercio justo ¿a qué nos referimos con exportaciones indirectas? de repente exportaciones que ustedes o hayan sido ventas que no han sido registradas en la SUNAT que justamente haya venido un tercero y que haya realizado la exportación o de repente que no sea un exportador continuo no hay empresas que se han exportado en los últimos dos años pero sí tuve una experiencia exportadora digamos en el 2017 ¿puedo participar? sí porque justamente tengo un cliente que me está solicitando la certificación para yo poder nuevamente reinsertarme en el mercado alemán sí sí puedes en esos casos aplique este requisito ahora ¿cuáles han sido los beneficiarios o los indicadores perdón de la certificación de buenas prácticas de comercio justo al día de hoy? son 121 organizaciones entre empresas asociaciones y cooperativas ubicadas en distintas regiones ya sean Arequipa Ayacucho Cusco Junín las que han participado o se han beneficiado de la certificación como tal y también ha habido exportadores o perdón beneficiarios indirectos ya sean las familias o las comunidades a las que de una manera u otra impacta esta certificación muchas de ellas incluyen grupos vulnerables de comunidades campesinas ubicadas a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar ahora ¿cuáles son los beneficios de la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú? uno de ellos es el uso de la marca como bien precisamos al inicio del punto cuando hablamos de las buenas prácticas de comercio justo Perú una empresa que pase por la auditoría y la apruebe de manera satisfactoria y sea recomendada para la certificación se le va a otorgar además del certificado el derecho de uso del isotipo que en este caso viene a ser el nuevo que les presenté hace un instante este ya está 15 dejándose de usar pero lo van a poder usar en las etiquetas del producto en este caso aquí tenemos un ejemplo de cómo las empresas del sector textil y confecciones lo usan en los hantaj del producto ahora un punto que quisiera resaltar aquí es de que la organización que certifique solo podrá usar el isotipo en las etiquetas de los productos que comercialicen bajo marca propia digamos que yo soy una empresa del sector textil y que yo le elaboro prendas a un tercero a una empresa americana y yo al momento de elaborar la prenda ellos me dicen sí colócale mi etiqueta y colócale mi hantaj en ese hantaj no puede ir el sello de comercio justo porque no lo estás vendiendo bajo marca propia bajo marca de la empresa que ha certificado sino bajo la marca de un tercero y el sello la certificación lo que como bien comenzábamos un instante verifica la gestión que realiza la empresa en este caso la empresa que es certificado prende nosotros no sabemos si la empresa tercera a la que ustedes le están produciendo de repente trabaja de manera justa trabaja les paga adecuadamente a sus trabajadores cómo van sus impactos con el medio ambiente entonces al no saber ello nosotros no podemos hacer o permitir el uso del isotipo en esas etiquetas es por ello que y es algo que siempre les preciso principalmente en las empresas de sector industrial de la vestimenta que el isotipo se puede usar en las etiquetas y en el hantaj de los productos que se comercialicen con marca propia no en etiquetas o jantas de productos elaborados para terceros ahora otro tipo de uso otro beneficio que se le da a las organizaciones es que pueden emplear el isotipo en los materiales de promoción de la empresa ya sea en su página web en las firmas digitales en sus redes sociales aquí por ejemplo tenemos a dos empresas que lo emplean como parte de su firma digital junto con otras certificaciones otras que lo colocan al interior de sus páginas web y hay otras que realizan publicaciones en sus distintas redes sociales y esta por ejemplo ya está empleando el nuevo isotipo dependiendo obviamente del público objetivo el nuevo isotipo está en dos idiomas tanto en español como en inglés en este caso la publicación está netamente en inglés y hacen uso del isotipo en su versión inglés otro beneficio de las empresas que deciden optar por la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú es que ingresan al catálogo de organizaciones certificadas este es un material que desarrolla desarrollo Perú de manera gratuita se actualiza año a año y ahí buscamos de una manera u otra difundir un poco las acciones que realiza la empresa en el marco del comercio justo y también promocionar su oferta exportable por eso le hacemos un registro fotográfico al producto y también se brinda el contacto de la empresa también aquí vamos les comparto testimonios de las empresas que están certificadas en este caso Incantaca que certificó en el 2019 hace un año que anunciamos a nuestros clientes y stakeholders que obtuvimos el certificado Fair Trade lo cual tuvo una reacción muy positiva en ellos considero en este caso comentaba en la ejecutiva comercial que este certificado suma el valor de las empresas y ayuda a reflejar el trabajo que se hace en cuanto a responsabilidad social y cuidado del medio ambiente por otro lado la gerente de la empresa Mexton nos comenta que entre el 2017 y el 2018 fue donde los compradores norteamericanos los buscaron más por obtener la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú y a la fecha sus pedidos se han ido incrementando año a año considero además que la parte más importante del haber logrado la certificación es que nos ha ayudado mucho en la organización de la empresa y aquí el testimonio de una empresa del sector alimentos que es Aspadro nos comenta que el comercio justo ha significado para ellos consolidar sus valores y compromiso para seguir contribuyendo a una alimentación sostenible y saludable impactando de forma positiva a sus socios productores con un pago justo en la comunidad con dotación de habilidades y conocimientos y con sus trabajadores mediante el empoderamiento de cada uno de ellos con nuestros clientes a través de una relación a largo plazo y todo bajo un sistema transparente entonces esto es un poco de lo que genera la certificación o la manera positiva en la que impactan las organizaciones así que eso sería todo por la presentación del día de hoy si tuvieran dudas o consultas vamos a pasar a responderlas ahora muchas gracias una de las consultas que nos realizan es por parte de Sheila nos dice ¿qué beneficios económicos se pueden lograr con una certificación de comercio justo en los productos de vestimenta? listo gracias por la consulta a ver en relación a lo que nos pregunta Sheila sí a ver desde la experiencia ¿por qué las empresas del sector industrial de la vestimenta deciden primero aplicar una certificación de comercio justo? la principal es la como bien precisaba y la consultiva de ese lado en lo económico además de que muchas de ellas me dicen lo que pasa es que yo la necesito ya porque es requerimiento demanda de mi cliente en algunos países está volviendo una exigencia les solicitan de por sí para ingresar a un nuevo mercado el que cuenten con una certificación de comercio justo claramente eso se va a revertir en beneficios económicos a la empresa porque va a generar una mayor venta y de repente la firma de un contrato a un mayor plazo con un cliente y otro beneficio económico en la empresa y que muchos lo han notado es que hay un mayor ordenamiento de repente al momento de hacer su análisis de estructura de costos porque es un punto que se ve como parte de las capacitaciones de comercio justo que se dan a fondo en el programa de implementación es que analicen la estructura de costos a ver cómo está calculando mi proveedor el costo de producción que me está cobrando le estoy pagando de manera justa entonces ese tipo de análisis se realiza y claramente si ustedes hablan de buscar en este caso ustedes como empresa de seguridad de la vestimenta buscan llegar digamos a un cliente europeo un cliente norteamericano ellos pagan un precio diferencial por un producto de comercio justo porque saben que esta empresa está pagándole de manera justa a sus proveedores está impactando de manera positiva al medio ambiente brinda buenas condiciones laborales para sus trabajadores entonces ahí no hay mucho ese tema de negociación porque saben que el precio que se dispone como empresa tiene una justificación totalmente válida que es el pago de un precio justo como tal perfecto tenemos otra consulta por parte de Iván nos dice que organismo de certificación realiza la auditoría listo gracias Lisbeth a ver Iván en la consulta en el caso de la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú la que manejamos en PROM Perú son cuatro las certificadoras que están habilitadas para realizar la auditoría una de ellas es Buro Veritas la segunda es SGS la tercera es Incontech y la cuarta es TÜV Reingan esas cuatro son las certificadoras que hoy en día están habilitadas para realizar procesos de auditoría perfecto tenemos otra consulta por parte de Maricielo nos dice cuáles son los pasos a seguir para iniciar el proceso de certificación de comercio justo Perú en específico para una asociación de productura de cacao y chocolates listo gracias Lisbeth a ver sí a ver leyendo la consulta de Maricielo sí a ver de primera mano si es que ustedes están interesados en la certificación de buenas prácticas de comercio justo Perú de la que somos como Perú titulares tendrían que revisar si cumplen con los requisitos básicos que mencioné hace un instante si ustedes digamos cumplen con esos requisitos pueden escribir un correo estoy interesado he revisado los requisitos efectivamente cumple cuáles son los siguientes pasos tienen primero para poder aplicar a un proceso de auditoría de certificación tiene que tener implementados los 10 principios y los 38 indicadores que establecen las buenas prácticas de comercio justo y claramente eso no va de la noche a la mañana es un proceso que toma un tiempo porque va a ser la adaptación de un nuevo sistema al interior de su organización esto va a implicar la generación de documentos la generación de políticas o de repente la modificación de su reglamento interno van a tener que generar planes anuales van a tener que mejorar esa relación que puedan tener con sus grupos de interés entonces todo eso no es rápido no toma un tiempo aproximadamente el implementar todos los indicadores de buenas prácticas de comercio justo toma aproximadamente entre 5 a 6 meses pero claramente los beneficios al final de todo ese proceso son positivos ahora de qué manera ustedes lo pueden implementar en PromPerú tenemos abiertos dos mecanismos uno de ellos es el programa de implementación de buenas prácticas de comercio justo este programa busca dar a conocer a través de capacitaciones y de una asistencia técnica el paso a paso para implementar estos indicadores para las empresas del sector industria de la vestimenta la convocatoria se va a abrir esta semana la vamos a difundir a través del correo electrónico si ustedes ven que cumplen con los requisitos y desean aplicar por favor les voy a solicitar que me manden un correo ahí está figurando actualmente en pantalla mi correo para yo poderlas considerar en la base y difundirles el mailing de convocatoria para que ustedes puedan aplicar para el caso del sector alimentos en el caso Maricelo de la asociación de productora de cacao y chocolates si vamos a abrir un programa para ese sector este año estaría aperturándose de repente en el mes de abril y vamos a iniciar el proceso de convocatoria y de igual modo solicitaría que me mandes un correo para yo tenerte en cuenta dentro de la base de convocatorias siempre y cuando como les comento cumplan con los requisitos de participación si no los cumplen digamos Estefania yo todavía no lo cumplo porque solo tengo un año de funcionamiento año a año abrimos la convocatoria es una convocatoria que se realiza de manera anual por cada sector y se realiza de manera continua el año pasado tuvimos el programa de sector industrial del avestimiento 2021 sector al invento 2021 y este año se abrita igualmente la convocatoria se realiza de manera anual porque el programa demora entre 5 a 6 meses una vez que ustedes finalizan el programa PROMPERU los apoya o los asesora hasta la preauditoría que es una evaluación como un ejercicio o un ensayo de auditoría para ver cuán lista está la empresa si en esta preauditoría nosotros notamos de que tienen un 80% de cumplimiento es decir la mayoría de indicadores están implementados de repente falta afinar uno que otro punto decimos sí les damos el feedback efectivamente les falta mejorar aquí tienen que implementar mejor ese indicador generar este documento modificar esta política porque no está muy clara se les da todo el feedback para que ustedes lo mejoren y se encuentren listos para pasar una auditoría de certificación lo que sí quiero hacer muy claro aquí PROMPERU no costea auditorías de certificación ese costo lo asume directamente la organización ya sea la empresa la asociación la cooperativa que decida aplicar PROMPERU sí los apoya con el proceso implementación a través del programa más no costea la certificación eso lo asume cada empresa la empresa decide con qué certificadora trabajar eso ya es decisión finalmente de la empresa que está aplicando pero PROMPERU los apoya solo hasta la preauditoría que es una evaluación previa a si digamos en la preauditoría PROMPERU observa que no están listos claramente se les recomendaría que se esperen un poco que continúen implementando para que también no hagan inversión en vano la idea tampoco es decirles sí están listos para que efectúen una inversión que finalmente no les va a revertir de manera positiva porque de repente no van a lograr la certificación la idea es que ustedes apuesten por pasar una auditoría cuando se encuentren realmente listos con todos los indicadores correctamente implementados por ahí seguro va a surgir la pregunta Stephanie ¿el programa tiene algún costo? no el programa no tiene costo el único costo que asumen ustedes como organización es el costo de la auditoría y en el caso del sector alimentos es similar la convocatoria se va a abrir ahora en el mes de abril esa sería toda mi respuesta para esa consulta gracias Liberno agradecerles a ustedes por la invitación espero que la ponencia que hemos tenido el de hoy realmente sume mucho a la mejora de su gestión como empresa como organización el apostar siempre por una certificación sostenible ya sea de comercio justo ya sea de orgánico ya sea de una ambiental de una manera u otra les va a generar efectos positivos en su organización no solo porque de repente tengan un mejor vínculo con sus clientes y porque mejora claramente la imagen de la organización sino que contribuyen también a un logro de un desarrollo sostenible que claramente va a ser beneficioso no solo para ustedes sino para todas las personas que habitamos en el planeta claramente todos queremos que generaciones futuras puedan también disfrutar de los recursos bajo los que hoy en día gozamos entonces yo nos invito a participar ya les comenté que vamos a abrir la convocatoria para el sector industria de la vestimenta en esta semana para el sector alimentos en el mes abril si quieren enterarse más sobre todos los programas de sostenibilidad que manejamos en el departamento les voy a dejar la web que es culturasostenible.pe aquí también pueden escribirnos al correo electrónico sostenibilidad arroba promperio.go.pe donde cada especialista les va a responder dependiendo al programa que se quieran dirigir eso sería todo por mi parte la convocatoria está abierta como les comentaba a las empresas que cumplan los requisitos que están aquí detallados en la presentación si ustedes dicen sí, sí cumplo anímense por aplicar porque realmente mi comentario final sería que esta certificación muy aparte de sumar a la parte comercial también genera beneficios o mejoras en la gestión organizacional de la empresa no hay un mejor clima laboral y uno también como empresario como gerente como líder de la organización se da cuenta que está haciendo bien las cosas que finalmente se va a ver reflejado en los comentarios de sus mismos clientes eso sería todo por mi parte que tengan muy buena tarde y será conmigo hasta otra oportunidad ¡Gracias!